La Virgen lava pañales y los tienden el robero y los pajaritos cantan y el agua se va yendo. Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya. El niño Dios se ha perdido y todos le están buscando a la orilla del río que me estaba pensando. Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya. Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.